Matías Martín, 48, se tomó unos minutos en basta de todo para volver a hablar de la desvinculación de Cabito Masa Alcántara, 48. El conductor criticó la decisión del exintegrante de no despedirse al aire ni en la fiesta organizada por el ciclo, y haber optado por un posteo de Instagram y los programas de la tarde. Cabito había tenido duras palabras para con Martín. La decisión fue de Matías Martín, no de las autoridades de la radio, le dijo a Ciudad. Matías comentó que le preocupa mi salud. No sé, que alguien diga si vino al sanatorio cuando estuve internado. ¿Qué es preocuparse? Me operé de bypass gástrico porque en mi estado de obesidad me iba a morir. De hecho, estuve clínicamente muerto después de la operación y estuve cuatro días en terapia intensiva entubado. Y esos momentos te sirven para darte cuenta de quienes están con vos y quienes no, quienes te llaman y quienes ni aparecen, agregó en una entrevista con la Nación. El conductor del histórico ciclo de FM Metro hizo un largo descargo, tras las duras palabras de Cabito y deslizó la posibilidad de que el programa termine en 2019. Su palabra, bien, quería hablar, quería decir algo con respecto a lo que pasó en estos días y todo lo que ocurrió. Simplemente decir, vamos a respirar un poco porque, que me importa mucho Cabito, que estuvimos con él siempre, que hicimos mucho por ayudarlo, que siempre estuve cerca, que jamás fui indiferente a su situación. Él sabe que yo lo ayudé, sabe que estuve cerca y ahora tiene las pruebas, las capturas de WhatsApp de mis diálogos con su doctora, que nunca pensé ni creí que se las iba a mandar. Las modificaciones en el equipo no responden a temas personales, responden a temas artísticos que fueron mencionados y aclarados uno por uno, mano a mano, frente a frente, cara a cara. Teniendo un micrófono abierto acá y con la tranquilidad de haberle ofrecido todas las posibilidades de despedirse conmigo al lado acompañándolo, solo, por teléfono o a través de un odio, elegir un posteo de Instagram y los programas de televisión de la tarde es una decisión un poco difícil de entender para mí. Sobre todo, estando tan comunicados, hablando muchísimas veces, y con Coqui, quien está siempre a su lado y siempre lo apoya, casi todo el tiempo. Si entiendo que este cierre es doloroso por lo que él quería al programa, pero no hay pelea. Nunca la hubo. El afecto mío y de mi familia sigue estando. También es doloroso para mí hacer esta despedida solo y sin él. Tan doloroso como todo este proceso y la enorme dificultad de afrontarlo y tener la obligación de resolverlo. Llegué a pensar en terminar el programa este año, el mes que viene. Hasta lo hablé con todos y cada uno del equipo. Es el fin de basta, les dije a todos, mirándolos a los ojos. Finalmente pude resolverlo de otra manera e intentar que el programa se reinvente. Y con la tranquilidad de saber muy bien lo que hice y sobre todo, como lo hice, con humanidad, respeto y afecto, siempre. Este cierre, tal vez, hasta sea el combustible que nos dé la fuerza necesaria para ahora sí, enfrentar un año más de programa. Acaso, el 2019, si sea el último año de basta de todo. De mi amado basta de todo.